Como todos los días martes, en los sueltos tenemos gente invitada, porque llegamos al interior, por supuesto a nuestros amigos que nos escuchan, y en esta oportunidad vamos a hablar con la ingeniera Adrónoma Cintia Aguirre. ¿La tenemos en línea? Ingeniera, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, ingeniera, es un gusto saludarla para Buendía Nordeste y Radio Nordeste. Igual para mí. Bueno, muy bien. Queríamos charlar con usted, ingeniera, para consultarle qué es la agroecología y cómo se relaciona esta agroecología con la soberanía alimentaria. Bueno, la agroecología conforma un enfoque integral, decimos nosotros, transdisciplinario, participativo, y que está orientado a la acción. Básicamente abarca a la ciencia, a un conjunto de prácticas y a un movimiento social, y se aplica en sistemas agroalimentarios completos, desde la producción de alimentos hasta el consumo, incluyendo también la producción no alimentaria, a forraje, fibra, combustible, por ejemplo. Es interesante para comprenderla poder hablar un poquitito sobre estas tres dimensiones que te mencioné. Sí. La ciencia, la práctica y el movimiento social. Como ciencia, la agroecología es una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la agronomía, de la ecología, de la sociología y de muchas otras ciencias afín. Con una óptica de sistema, de ver el todo, ¿no? Para generar conocimientos, validar y aplicar estrategias que realmente se adecúen para diseñar, manejar y evaluar cualquier tipo de agroecosistema y que ese agroecosistema sea sustentable. Como práctica productiva, vamos a decir que la agroecología se constituye en un conjunto de técnicas, procesos y herramientas que integran un conocimiento no solamente actual, sino también lo que traemos de nuestros ancestros, de las productoras u agricultores para recuperar y aprovechar interacciones biológicas beneficiosas. ¿Y a qué me refiero en este punto? En esta cuestión de ver el todo, como te digo, como un sistema, no solamente está la planta, también está el suelo, está el aire que la rodea y muchos otros componentes que forman parte de los agroecosistemas. Entonces, la idea es atraer interacciones biológicas beneficiosas y potenciar las sinergias que ocurren en esos sistemas. Por ello, la agroecología se puede aplicar a cualquier región, a cualquier actividad productiva y a cualquier escala de producción. Y por último, esto del movimiento social es una de las patas más importantes que tiene la agroecología porque sabemos que hay un sector creciente de la sociedad civil que reconoce el verdadero aporte de la agroecología para lograr soberanía alimentaria. demandan alimentos y otros productos de muy buena calidad y es consciente ese sector, ese movimiento, de la importancia de las condiciones de producción en relación a la conservación de los bienes comunes naturales y el respeto a los derechos humanos. Entonces, vos me preguntabas al inicio cómo nosotros relacionábamos la cuestión de la agroecología con la soberanía alimentaria y es justamente en este último punto donde podemos atarlas de las manos. La soberanía alimentaria es un derecho y eso lo tenemos que tener claro todos. Es el derecho de los pueblos a definir nuestras políticas y los sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para la población. Claro, y de qué manera cada una de las poblaciones quiere alimentarse, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ingeniera, en cuanto por ahí a cuestiones más técnicas y hablo siempre de, siempre se asocia más que nada la agroecología con la producción primaria de alimentos y se le asocia mucho al no uso de agroquímicos, ¿no? Justamente para conservar, sobre todo el suelo, que se va agradando mucho, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Es así. No quería empezar hablando así, pero en realidad es común de la gente como para definir en chiquito, digamos, el término agroecología empieza diciendo eso. Pero es así. Justamente cuando nosotros planteamos la complejidad y la unión de muchas disciplinas, digamos, en el desarrollo de la práctica agroecológica, es ahí donde queremos superar esa barrera del uso o no de insumos, ¿entendés? Químicos, digamos. Claro. La idea es que la agroecología, cada chakra agroecológica sea un microsistema que se alimente con sus propios recursos, sin recursos externos, ¿entendés? Sí, claro. Entonces esa cuestión de lo químico tendría a ser lo externo. Ah, sí. Inclusive también, bueno, buscar fuentes de energía alternativas, renovables, ya sea energía solar, recirculación de agua también, de aguas de lluvia, etcétera, ¿no? Totalmente. Y esto que vos decías del suelo, el suelo es el corazón de la producción. Si no aprendemos a verlo, a conocerlo y a cuidarlo, ningún sistema agroalimentario, ninguno, no hablo de la agroecología, es sustentable. Claro. Eso es así. Ingeniera, para ir cerrando esta nota, ¿qué acciones se llevan adelante desde el INTA para implementar estos conceptos? Bueno, nosotros como oficina, que estamos en Barranqueras, con una oficina de INTA, dependemos de Colonia Belite, pero tenemos todo nuestro accionar en el área metropolitana. Bueno, básicamente lo que hacemos, como un ente oficial, digamos, es participar en toda instancia que nos lleve a generar políticos públicos que garanticen la soberanía alimentaria, ese derecho a la alimentación. Si bien hay hoy políticas públicas, siempre hay que readecuarlas, acondicionarlas, a veces hasta pensar en nuevas políticas públicas. Y todos esos espacios tienen que estar ocupados, no solamente por gente idónea o capacitada o un profesional, sino también y fundamentalmente por los consumidores, ¿no? Claro. Entonces participamos en esas instancias, fomentamos el desarrollo de grupos de consumidores, acompañar y conocer aquellos emprendimientos que se dan en toda el área metropolitana, que producen alimentos sanos, o que hoy son conscientes que siguen usando agroquímicos y que quieren transitar, digamos, una transición hacia la agroecología, es sumamente importante. No solamente para nosotros, sino para el público en general, que es el que consume, ¿entendés? Ah, claro. Cercarse a las ferias o a los mercados populares que alentamos, digamos, comprar local, como decimos nosotros. Hace muchos años venimos acompañando una feria alternativa, que es una feria agroecológica en el CECUAL, en el Centro Cultural Alternativo, junto al mercado campesino, que nos acompañan la mayoría de las veces, que es un mercado agroecológico que se desarrolla en la Leonesa. Así es. Y ambos grupos, digamos, están asesorados por INTA. Claro. Ingeniera... Todos los años, perdón que te interrumpa, todos los años, en algún semestre, o en los dos, si es posible, hacemos cursos en la Escuela de Agroecología en el CECUAL, o cursos de huerta agroecológica en diferentes localidades. Este año, ahora en abril, a fines de abril, vamos a empezar uno en Fontana, por ejemplo. Miramos. Hay muchos productores horticolajarias. Miramos. Bien, excelente. Muy bueno. Bueno, ingeniera, le agradecemos muchísimo por este contacto. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo. No, por favor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Hasta luego, ingeniera. Bueno, la ingeniera agrónoma Cintia Ayr, que pertenece a la Oficina Arinta de Gestión Metropolitana, charlando con nosotros un poquito en esta mañana. Bueno. 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 Gracias.